Las reglas, si se queden en su carpa de entrenadores, ya que si siguen, sí podría haber sanciones para los equipos. David de Tampur, y ahí van a toda velocidad, también está muy cerrada, este es cerrado, señores, aquí se va a llevar, estamos los peros, vean, David, David, David y en Cana, David y en Cana.